No ves que acaso es un niñato, yo te digo que vengo con el freestyle y soy sin grato No tenés talento, yo te digo esto es sin grato, yo tengo la trascendencia y vos acaso ser novato O acaso hay un problema y yo divago, parto tu esquema y en esto yo no profano La tumba de un ajeno y ese hermano, el perdido hermano de la mano de algún que otro comisario Pero no importa, yo tengo literatura, vos querés entrar pero la verdad no te dura Porque la mentira tiene las faltas muy cortas y la verdad es que acá el disco me da la cultura Puede que la flashe de momento, vos querés entrar pero la calle no te dio el sustento No sabés lo que es caminar, de noche tampoco sabés lo que es andar Manos arriba, manos arriba, manos arriba Te digo así bro Vos querés rimarlo pero en esto soy intenso, cada vez que el ritmo me ve como lo hago soy propenso Con rimar me dice que no soy un gran caminador pero puntito yo me vine desde San Lorenzo Para representar mi city, vos querés hacerlo pero no, no hay que lo hago Yo lo levité porque en esto te maté, vos querés ser la muerte pero no pones conmigo, yo tengo aguja que mate Es el arte, es el combate, cagate parte, esto lo tiro, men, esto es mi estilo Vos querés hacerlo pero compro yo te mando, no bando, cada vez que lo hago yo haga te fusilo Vos querés hacerlo voy primero, cada vez que el ritmo se muro que muy sincero Dicen que tuvo un pleito con un porfín, ahora solamente porque en el que te robó un paramello Yo soy potente, vos querés hacerlo y soy frecuente, es muy bueno que tenga tu gente Pero cada vez que lo hago yo me hace hoy la muerte Vos querés hacerlo y lo que te va hecho y no te desuente Porque te voy a partir, te voy a destruir Porque seguramente yo voy a destruir Vos querés ganarme pero no sé ni para nada Vos querés hacerlo y panas pero sos una pavada Para nada bro, vos querés hacerlo y me maté Con mucha lírica que seguramente se lo Con mucha química que seguro que te gustó No, vos querés hacerlo, cada vez que lo hago yo me ayudo Que no soy caminador, yo soy carro y tal cultura Cada vez que lo hago seguramente por caradura Yo soy sin censura, es normal, soy aspirante Vos solo sos un mutante pero soy una criatura Habla de criatura No te das cuenta que en esto vos sos aspirante Yo estoy en grandes ligas que yo estoy desde antes No te das cuenta que en esto si hay mutantes Pero vos viniste de tu zona y tu gente y los más Los parlantes lo pasaste desde el lado Puede que me trabe pero sigo bien cebado Quieres tener talento pero no estás acomodado Está vigente en todos lados Sea agua ya, yo puedo acomodar Vos querés seguir y la pista se deforma No vas a caer en clase Yo te digo que no puedo rar al rap Pero lo transformo en todas formas Hablas de química, hablas de alquimia Pero no tenés el talento y te causa arritmia Que desconectas pero te falta fluir Viniste desde aquí solamente papi Vamos a ver lo que dice el jurado En 3, 2, pasa San Lorenzo